El fin del que vamos a decidir, voler más en tres semanas, a venir, a ver que sucede. Ya se quedó un tic, del mínimo, nuevamente, a ver, viene, ahí está, ahí es tu, mi chance de hacer nada, wow, que bueno, fue como un flechazo, me subió a tres mil, y todavía se están subiendo contratos, una bella, presionando el test, en la tabla fue como tres mil, que me haces contratos, y no se está rompiendo el CREECORRELA, y no se está rompiendo el CREECORRELA. ¿Me haces el strike? ¿Con quién me pasan dos mil contratos? ¿O por mil trescientos contratos? Bueno, pues si estoy perdiendo, ya no tenemos otra entrada. Nos vemos, gracias, que tengan un buen trading el día de hoy.